Les hablamos hoy nuevamente de la Muestra Nacional de Teatro Espiga de Oro. En sólo 24 horas los abonos para las obras han volado y desde mañana será posible ya la compra para cada representación sólo individualmente. Los abonos al precio de 40 euros fueron puestos a la venta este martes en la mañana y ya por la tarde se habían agotado casi los 200 puestos a disposición del público. En cuanto a las novedades de la Muestra, recordarles el cambio de la obra En Mis 13 2.0 de Millán Salcedo por otra obra interpretada por Iñaki Miramón, Luis Valera y Juan Gea, héroes, será el 11 de noviembre. También les recordamos que el sábado 3 a las 12 de la mañana comenzarán los pasacalles de la Muestra con la obra Animus de Teatro La Casa. La salida será del Parque de la Ermita hasta la Casa de la Cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!